La Asociación Agrobioforestal El Porvenir Pelejo está conformada por hombres y mujeres que, desde hace más de 12 años, resguardan el ecosistema frágil Bajo Guayaga de forma voluntaria. Este ecosistema, reconocido por el Estado, ha sido priorizado para su conservación a través de la Administración de la Concesión para Conservación Áreas Inundables del Bajo Guayaga. La Bioforb conserva aproximadamente 6.794 hectáreas de bosques del Llano Amazónico, en la zona más baja del Departamento de San Martín, y limita por el norte con el Departamento de Loreto. Alberga una biodiversidad única y está caracterizada principalmente por la formación de pantanos y aguajales. Como parte de sus compromisos, la Bioforb realiza actividades de control y vigilancia de la concesión, monitoreo de bosques con el uso de tecnologías, talleres de educación y sensibilización ambiental dirigidos a los pobladores locales, registro de especies de flora y fauna, entre otras actividades. Actualmente, la Bioforb cuenta con custodios forestales acreditados. Se ha capacitado en el manejo de equipos de campo, en temas de conservación y cambio climático, con los equipos de campo necesarios para realizar sus labores de control y vigilancia. Además, lidera con sus aliados el desarrollo de estudios de investigación, para conocer y valorar su gran diversidad de reptiles, anfibios, mamíferos y aves. Desde el Guayaga, yo también soy Amazonía. Avioforb forma parte de la red de conservación voluntaria y comunal de San Martín y de la red nacional Amazonía Quelate, demostrando con el ejemplo que conservar es responsabilidad de todos y todas.